Bueno, pues como hemos dicho, José Antonio Estariz, director general de Vitur, tiene esa palabra. Por tus siete minutos, naturalmente. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es José Antonio Estariz, tengo 47 años y soy ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza. Quería nombrar esto porque dijésemos que es muy importante que la industria aragonesa también esté formada por aragoneses. Durante estos 20 años, en mi experiencia laboral, he tenido la suerte de trabajar en diferentes sectores de la industria aragonesa, combinado con estancias en China y en Alemania. Y actualmente soy el director general de Vitur España, una empresa que nos dedicamos a la fabricación de elementos de componentes para el ascensor. Estamos ubicados en el polígono de Malpica y damos trabajo a unas 380 personas. Bueno, yo presento aquí otros datos que no coinciden con los que decía la consejera o con los que decía Ramón. Lo que pasa es que yo no incluía aquí la parte de energía. Entonces, yo quería mostrar la relevancia que tiene la industria, la economía aragonesa, ya que somos un motor de esta economía, porque además damos trabajo aproximadamente casi al 20% de la población ocupada. Además, yo creo que la industria es un elemento coheccionador, porque allí donde estamos fijamos la población al territorio. Bueno, a la hora de hablar de los retos y del futuro de la industria aragonesa, yo he querido elegir en estos siete minutos cuatro puntos. Uno de ellos es la mejora de la productividad, reducción de costes. El otro es la innovación y el desarrollo y la retención del talento. Y la otra es la excelencia en la gestión, ya que estamos en el foro en el que estamos ahora. Y finalmente, como se ha nombrado en los vídeos, la industria 4.0. Al hablar de la mejora de productividad y antes de hablar de la industria 4.0, yo querría hablar de la industria 3.0, porque en Aragón también tenemos que estar en cuenta que no solamente hay multinacionales. De hecho, el 90% de nuestras empresas son pymes. Entonces, la industria 3.0 todavía es presente y tiene mucho recorrido. ¿Por qué? Porque la tecnología que en estos momentos nos ofrece está al alcance de todos nosotros y además tiene bastante recorrido. Yo aquí querría nombrar, y por eso he puesto aquí en la pantalla, una cultura que es la cultura del Lean Manufacturing, que estaría todavía incluida dentro de la industria 3.0, porque hablo en primera persona, todas aquellas empresas que produzcan y que no estén trabajando con el Lean Manufacturing, van a experimentar mejoras en sus indicadores productivos de entre el 30 y el 50%. De hecho, la planta de Zaragoza, que anterior a esta implementación estuvo cuestionada dentro de nuestro grupo, hoy es líder dentro de nuestro grupo y damos formación a otras plantas ubicadas en Alemania o en otros países. También querría aprovechar porque la industria aragonesa no compramos lo suficiente todavía en países de bajo coste. Hablo de China, hablo de países del este. Quizá también esté relacionado con el pequeño tamaño de nuestras empresas y aquí es donde las organizaciones y los gobiernos locales nos pueden ayudar a las pequeñas y medianas empresas a comprar más en estos países. El otro punto que he elegido es la innovación. Aquí, cuando hablamos de innovación, no hablamos solamente de innovación en el producto, hablamos también de innovación en los procesos. Lo que es muy importante para los directivos y para las empresas es que seamos capaces de reconocer ese talento y de traerlo. Y aquí quiero hablar de una experiencia propia de la empresa nuestra, en Bitur, en el año 2012, en plena crisis y después de agotar todas las posibles herramientas de la reforma laboral, nos vemos abocados ya a tomar una decisión que era la de despedir personal, pero hablamos de despedir personal, dijésemos, de donde toca hueso, es decir, con know-how y conocimiento de la empresa. Finalmente, conseguimos darle la vuelta a esta situación, un acuerdo entre plantilla y dirección y estas personas se mantienen en la empresa. Dos años más tarde, en el año 2014, viene la oportunidad, tenemos en el know-how y conseguimos lanzar un proyecto y un nuevo proceso productivo que en el año 2016, que es en el que estamos ahora, está dando trabajo a más de 300 personas en el grupo, 100 de ellas nuevas contrataciones en la planta que tenemos en el polígono de Malpica, lo cual es un claro ejemplo de la apuesta por el talento y por el know-how para su retención. El otro punto que les decía era el punto de la excelencia en la gestión. Yo creo que aquí las empresas de Aragón no tenemos excusa si no tenemos implementado un sistema de excelencia en la gestión, porque con el empeño que pone el Instituto Aragón en este fomento con Ramón y con Jesús es imposible no tenerlo. Pero es que, además, nosotros que fuimos la primera empresa galardonada hace 20 años y que todavía estamos aquí, es un elemento que te ayuda a la sostenibilidad del negocio, dándote el control que es necesario, sobre todo para mantener buenos resultados financieros. Se ha nombrado también aquí la industria 4.0, por supuesto, es lo que viene ahora y es el futuro. Hablamos de la empresa conectada, de la empresa inteligente, todos oímos ya, incluso hay un ministerio, para la digitalización de todos nuestros procesos, pero yo ahora en estos momentos no querría o no me da tiempo de hablar lo que significa la industria 4.0. Yo lo que quiero destacar es la oportunidad que nos va a brindar la industria 4.0 a las empresas que nos encontramos en territorios como es Aragón, en el que tenemos un mayor coste energético, tenemos costes de mano de obra altos comparado con otros países y, además, tenemos un alto compromiso social. Pues la oportunidad que nos va a brindar esta nueva industria es porque nos va a cambiar el concepto de deslocalización. No solamente vamos a hablar de mover fábricas o empresas a países de bajo coste, sino que nos va a brindar la oportunidad de traer empleo a nuestras empresas y de poder fijar estas empresas en nuestro territorio. Claro, aquí aparecen nuevos competidores y estos nuevos competidores son los otros países industrializados, léase, por ejemplo, Alemania. Pero aquí Aragón, a la cabeza con la Universidad de Zaragoza, tiene el potencial humano suficiente para poder integrar todas estas nuevas tecnologías dentro de nuestras empresas y, además, a unos costes más competitivos. Y ahora, para cerrar, yo lo que quiero que estos cambios que se avecinan son una oportunidad, por lo que les decía antes, y resumiendo, yo centraría en mejorar nuestra productividad, en apostar por la innovación y la retención del talento, la excelencia en la gestión, como ha quedado claro, y preparar nuestras empresas para la entrada de la industria 4.0. Buenas tardes y muchas gracias.